Christian Vera Music en el instrumental A pesar de los malos ratos, te quiero a pesar de discutir Te quiero a pesar de llorar, te quiero a pesar de hacerte mal Te quiero, esto se pasará ahí, te quiero Olvidemos todo y empecemos de nuevo No puedo controlar que a veces digo algo que te hace sentir mal Como una pared a la cual marchas con pintura Y después no puedes despintar y tal es mi estupidez Que te hago desconfiar, de mí no te has de fiar Pero tranquila amor, que yo me desforzar por dejar eso atrás Y que te sientas segura cuando estés en mis brazos Sepas que tú eres la única que como tú ninguna A las chicas jamás les viene a la mente que un hombre puede precisar de un plan Porque está muy nervioso, no está seguro de que podría venir a ustedes Y le responderían por decir, yo te quiero Yo te quiero A pesar de los malos ratos, te quiero a pesar de discutir Te quiero a pesar de llorar Te quiero a pesar de hacerte mal Te quiero, esto se pasará ahí Te quiero, olvidemos todo y empecemos de nuevo No quiero estar sin ti No puedo, no quiero irme de aquí No puedo, no quiero verte ir No puedo, no quiero vivir sin ti No puedo, antes quería alejarme No puedo, cada día te quiero más Chaparrita te quiero amar Amarte de verdad Tu cuerpo acariciar Besar tu frente Tu pecho y tu vientre Abrazarte de repente Encárgate, besarte Fuertemente, apasionadamente Entretente en mis brazos Mi amor Te doy mi corazón Por favor No pienses más En que me puedo marchar Las de mi edad Me dan igual Igual Ya sabe todo el mundo Es un sentimiento profundo Tú te convertiste en mi mundo Amor, ven aquí No puedo vivir sin ti Te calla mal Claro está Pero sé que no te dejarás Llévame a tu boca Conmigo se vuelve loca Te quiero, lo grito aliento Es fuerte, es fuerte Este sentimiento Sé que tú Sientes lo mismo que yo Yo, yo No puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti